Cuando tomarse un café en un bar puede ser el único privilegio de tu vida. Cuando se acerca a alguien y te ofrece venderte algo, medias, trapos, algo. Cuando las dos realidades se encuentran y la incomodidad es lo único que determina la decisión. Esta, otra escena muy conocida de nuestra Argentina de hoy. Ahora. El sacrificio del que estudia, el sacrificio del que se busca la vida, del busca vida. María, Manuel y Matías, son dos caras opuestas de una misma historia. Otra escena de esas que habitualmente vemos, Mariano. Esas caras opuestas que tranquilamente podrían ser las caras de la misma moneda, ¿no? Que conforman la misma moneda. Porque vos decís que pueden llegar a tener en común un busca vidas, un estudiante. Bueno, los puntos en común son muchos. Primero confluyen en la misma ciudad y después comparten la misma crisis. Y también las mismas ganas, las mismas ganas de progresar, las mismas ganas de poder ayudarse uno al otro. Pero las dificultades propias de esas escenas que vivimos a diario y que las tenemos más cerca de lo que creemos. Manuel y Matías, una escena más de nuestra Argentina cotidiana. Hola, buen día, amigos. Tengo listo un segundo. Hola, buen día, amigos. Tengo listo un segundo. Mi nombre es Hugo Matías González. Soy vendedor ambulante. Trabajaba en una fábrica de ropa. Hace poco me quise en un trabajo formal. Hola, buen día. Me ofrezco media, caballero, media de hombre, de mujer. Hola, buen día. Tengo media. Buen día. Buen día, capo. Tengo media, caballero, de hombre. Buen día, caballero, de hombre. Mi nombre es Manuel Balota. Tengo 25 años recién cumplidos. Estudio artes escénicas en un centro de estudios terciarios. Actualmente también trabajo en un call center y vivo con mis padres. Gano poco. Y muchas veces te desprecian. No entiendes la situación. Únicamente me alcanza para los apuntes en la facultad, que es bastante caro, y para encargar la SUBE, que viajo desde San Miguel todos los días a cruzar y a trabajar. Entonces, ahí se me va casi todo el dinero. Todos los días le cargo a la SUBE 2.000 pesos. Calculo por semana entre 10.000 y 15.000 pesos de SUBE, más lo que tengo de los apuntes, que la verdad es bastante. La situación está muy difícil hoy en día. Yo pago alquiler, y por eso decidí vender en la calle. No encontraba otra cosa para hacer. A veces cuando salgo del trabajo y tengo que hacer tiempo para entrar a cruzar, me siento en un bar a tomar un café, y porque es lo único que me alcanza, la verdad. Y hay un bar cerca de la facultad que me sale entre 2.500 y 3.800, depende del día, lo que me pida. Sí, te voy a pedir un café. Muchas gracias. Cuando estoy tomándome el café en el bar, aprovecho el tiempo para estudiar, leer lo que me falta antes de la clase, y así ya entro preparado a la clase. Hola, buen día. Tengo media de gama, de caballero, 3.000 o 3 pares. 3.500. Sí, está bien. Estas son de gamas. Después tengo de caballero también, son un poquito más largas, te sale 3.500 las tres. Bueno, muchas gracias. Son buenas medias. Mucho que me toca fiarles. También, mucho que les doy la mercadería, y paso a cobrar el otro día, o cuando ellos puedan, me pagan. Como son gente que yo ya conozco, por eso les doy la mercadería. Mis padres me ayudan con lo que pueden, la verdad. Pero bueno, por eso mismo trabajo, para tener mi dinero, pero no me alcanza, la verdad, para mucho. Yo vivo con mis padres y mis dos hermanas, por suerte no pago alquiler, pero por eso mismo me busqué un trabajo, al igual que mis hermanas, para poder bancar mis estudios y mis gastos personales, y no depender de mis padres, que son jubilados. Cuando veo un vendedor ambulante, yo siempre tengo la necesidad de ayudar, pero a veces me cuesta mucho hasta a mí llegar a fin de mes. Entonces me cuesta mucho esa disyuntiva de querer darle el dinero y no poder, porque no lo tengo de verdad. Buen día, amigo. No hay molestias, te molesto. Tengo media de mujer, media de caballero. La necesidad de uno y el otro que no le sobra absolutamente nada. Claro, vos fíjate que Hugo en un momento dice que muchas veces se siente despreciado por la gente, y sin embargo creo que la palabra que corresponde ahí, independientemente de lo que sienta, que es muy respetable, es la incomodidad de tal vez el que está de ese lado, el potencial cliente, no pueda comprar esa media. Y del lado del estudiante, fíjate que interesante, porque es la historia del esfuerzo de un joven de 25 años que estudia, trabaja, vive con los padres, los padres están jubilados, y sin embargo, poniéndose en el lugar de Hugo, del vendedor, quisiera colaborar, quisiera ayudarlo, quisiera comprarle esas medias, y no puede. Una escena muy cotidiana en la que cualquiera de nosotros tranquilamente podría sentirse identificado, Roy. Gracias, María. Gracias, María.